Música Música Amigos, hoy les vamos a mostrar la técnica de encalado que consiste en prevenir cualquier tipo de hongo que pueda afectar nuestras plantas de papaya o lechosa al suelo firme, también ayuda para prevenir que estos frutos se vayan a contaminar de gusanos la técnica va para árboles frutales, puede ser para guanaba, guayaba mango, zapote, naranja y todos los cítricos, así que mis amigos vamos a mostrarles la técnica paso a paso y lo vamos a hacer en menos de un minuto para que tú lo puedas realizar con tus plantas de papaya y así prevenir que se te vayan a podrir, que sus frutos se llenen de gusanos que suele suceder debido a muchas plagas, así que mis amigos vamos a empezar a mostrarles el proceso como se hace, primero con una brocha como esta vamos a tratar de limpiarle el tallo, miren le vamos a limpiar bien el tallo a nuestro arbolito, la técnica lo van a realizar media hora antes que la lluvia vaya a caer si están en invierno y si están en verano pues pueden despreocuparse por realizar la técnica en cualquier hora, así que ya por acá logramos limpiar bien el tallo bueno, vamos a empezar con los nutrientes o con los ingredientes que necesitamos por acá tenemos un recipiente necesitamos aproximadamente unas dos cucharaditas a tres cucharaditas, luego tomaremos un poquito de sal y le agregamos por acá ya agregamos por acá esta mezcla vamos a agregar un poquito de agua miren, esta agua es importante echarle para que la mezcla sea bien efectiva vamos a tratar que la mezcla esté bien espesa para que tengamos buenos resultados le agregamos un poquito más de agua, comenzamos a mezclar vemos que se nos quedó como un poquito muy aguadito, le agregamos un poquito más de cal y vamos a seguir, vamos a tratar que la mezcla sea bien espesa para que tengamos buenos resultados vemos que ahí ya está perfectamente bien entonces vamos a tomar la brochita y vamos a hacer esto miren, algo muy sencillo y comenzamos a realizar el encalado aproximadamente lo vamos a realizar unos 20 centímetros desde el suelo hacia arriba y continuamos realizando el proceso de encalado así que mis amigos esto es lo que deben de realizar miren, va para todos los árboles frutales, así que a ponerlo en práctica para prevenir cualquier tipo de hongo para prevenir cualquier tipo de plaga que pueda abordar el arbolito y vaya a afectar nuestros árboles frutales o nuestras plantas cualquier duda mis amigos para realizar este proceso de encalado me lo pueden dejar en la cajita de los comentarios también me gustaría que me dejaran en la cajita de los comentarios si ustedes alguna vez han realizado esta técnica para tener arbolitos sanos para tener buena producción en su campo de cultivo por acá miren estamos previniendo cualquier subida de hormigas cualquier subida de cualquier tipo de plagas también prevenimos los hongos debido a la humedad muchas veces se mantiene todo húmedo y esto hace que los árboles se comiencen a secar se comiencen a poner todos marchitos y muchas veces terminan pudriéndose así que es muy importante realizar este proceso de encalado en todos los árboles frutales así que mis amigos espero se hayan quedado hasta el final del video que lo pongan en práctica que compartan con amigos y familiares en sus redes sociales también me lo pueden dejar en la cajita de los comentarios si alguna vez ustedes han realizado esta técnica de encalado y que resultados han tenido en la agricultura con sus árboles frutales o plantas de papaya nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga